La reforma que el día de hoy presentamos tiene como objetivo beneficiar a miles de mexiquenses que aún continúan con trámites de escrituración ante el Instituto Nacional del Suelo Sustentable. En el Estado de México, el Insus atraviesa un problema normativo y presupuestal que ha impedido materializar la regularización de los predios y en consecuencia la entrega de escrituras de propiedad a las y a los mexiquenses que hoy habitan un predio irregular. Esta iniciativa que presentamos logrará apoyar para que más personas puedan tener legalmente una vivienda, aumentar el valor de la misma, tener la posibilidad de obtener créditos para mejorar su vivienda, contar con mejores servicios y poder heredar un patrimonio a su familia, consideramos cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar, la extinción del pago de derechos. Punto número dos, generar tarifas preferenciales. Tres, eliminar sanciones. Y cuatro, no solicitar certificado de gravamen. Por lo anterior, el diputado Enrique Vargas del Villar, así como el diputado Francisco Brian Rojas Cano, y la suscrita, les invitamos a apoyar esta iniciativa de reforma, porque tenemos la seguridad de que con ello se beneficiarían miles de mexiquenses que añoran dormir con tranquilidad para dejarles a los suyos un patrimonio donde el mismo no solamente refleja un bien material, sino aspectos intangibles como es el amor, la dedicación, el cariño y la realización personal.